¡Papé, no hay una montaña, no hay un rey, no hay un rey, no hay un rey, no hay un rey, no hay un rey. ¡Papé, no hay un rey, no hay un rey! Guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar, las ganas de volar, el viento cuando se empatar haré una promesa, hacer muchas distintas... Dime si ahora saluda al vecino al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan cuando sabe el vino a agua con sal? Cuando ves que nunca se acaba este lunes, dime que te has acordado de guardar... Nuestras hazañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas... Vuelve, que te enviaremos el mundo otra vez, que te enviaremos el mundo otra vez... Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared... Para poder ver las crueles, nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared... ¿Sabes qué